dos. Escuchas XEP mil trescientos AM Radio Mexicana. Nuestras Noticias. Cuarenta mil watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero veintitrés veintinueve. Colonia Partido Romero. Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras Noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana. Nuestras Noticias presenta la reforma fiscal dos mil catorce. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran pendiente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo negocios radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solo negocios punto mx. Página de internet. Triple W punto solo negocios punto mx. Facebook. Triple W punto facebook punto com diagonal solo negocios mx. Twitter. Arroba solo negocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de solo negocios. Mi nombre es Manuel García y les doy la más cordial bienvenida precisamente a una hora con nosotros aquí en solo negocios de cuatro a cinco. Acompáñennos. Vamos a tener unos datos que realmente le llamarán la atención. Entonces, de entrada, bueno, quisiera disculpar ahí a Luis que por motivos otra vez de de trabajo en la universidad tuvo que ausentarse. Nosotros aparentemente estamos de vacaciones ahorita en la universidad, sin embargo, el trabajo dentro de la investigación es continuo durante todo el año, a lo largo del año, por lo cual obviamente no se tiene necesariamente un periodo que pueda indicarse como propiamente vacaciones. Aunque usualmente pues esta temporada, como muchos alumnos sabrán, y sobre todo muchas grabaciones que se están dando ahorita, pues es marcado o utilizado por algunas instituciones para tomar el periodo vacacional. Pero bueno, no todos tenemos a lo mejor esa fortuna de poder tener muy claro cuándo empiecen nuestras vacaciones y cuándo terminan como tal. Pero bueno, pues ya he dicho el mensaje porque me encargó también que les dijera normalmente aquí en la cabina Arturo, que por cierto, los saludo luego cuando cuando llega le comenta que por qué de repente se tiene que ausentar y esa es la razón por la cual me pidió que les dijera. Pero bueno, es detallitos, ¿no? Como diría por ahí alguien, menudencias de la vida. En realidad, bueno, vamos a continuar. Hoy en el programa, en este programa lo vamos a utilizar para estar revisando algunas cifras como lo revisamos en un programa pasado. Recuerdan que estábamos utilizando las cifras que nos proporcionaba el INIP a través, obviamente, desde el documento que acaba de publicar y digo acaba, tendrá no más de un mes, dos meses en que lo editó, en que lo sacó a la luz pública y está consultable no solamente en su página de internet, sino también dentro de sus publicaciones y dentro de su misma biblioteca, que se llama Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez 2021. Y dentro de este anuario, por así decirlo, o de este compendio de cifras, hay cifras verdaderamente interesantes que, como ya les había comentado, no del todo conocemos o no nos paramos a analizar profundamente para poder entender esta, nuestra comunidad, que si bien es una comunidad en la que todos los días convivimos, a veces no nos detenemos para entenderla a detalle y a lo mejor reflexionar por qué es como actuamos dentro de esta comunidad y qué es lo que nos duele como comunidad, especialmente cuando hablamos de servicios públicos. Y mucho de esas problemáticas viene o se basa precisamente en el mal entendimiento de lo que son estos números que publica anualmente el INIP, donde nos dice exactamente, pues no solamente cuántos somos, sino también cómo vivimos, qué género tenemos, qué enfermedades son las que más nos aquejan, a lo mejor dónde trabajamos, cuántos egresados tenemos, en fin, un montón de datos que usualmente nos pasan por delante, porque en realidad creemos que no son importantes, pero que a la hora, sobre todo, de hacer políticas públicas son de los detalles más importantes que se deben de fijar, el entender todo el entorno para poder obviamente, una vez entendido ese entorno, ejercer acciones a través de políticas públicas. Y sobre todo, como buenos ciudadanos, debemos también conocer un poquito de esos números, porque nos van a ayudar también a exigirle obviamente al sector público, todas y cada una de las necesidades que no están cubiertas o no están siendo vistas, precisamente porque se desconocen a lo mejor los datos. En ese sentido, este programa vamos a dedicarle a revisar datos, pues de tres rubros que han sido importantes y que obviamente lo van a seguir siendo por no solamente este año, sino el que sigue y que más nos aquejan como sociedad, y son los rubros de salud, los rubros de educación y el rubro de economía. Entonces vamos a entender y vamos a revisar algunas cifras importantes para que vayamos viendo, sobre todo, cómo estamos hechos en esta comunidad. Y de entrada vamos a empezar con la cuestión de salud. La cuestión de salud, pues obviamente en estos últimos dos años, como también ya revisamos, que eran los preliminares de lo que había sido el COVID y cómo nos había afectado en Ciudad Juárez en programas pasados. Ahora vamos a ver como comunidad qué es lo que nos aqueja y qué tanta infraestructura tenemos en esta misma ciudad. Usualmente escuchamos en las noticias a lo mejor que estamos al tope de nuestra capacidad, al 80% de nuestra capacidad, al 50%, pero pocas veces nos detenemos a revisar cuál es esa capacidad. O sea, cuál es esa capacidad que realmente tenemos como como Ciudad Juárez y qué es lo que se debiera invertir y en dónde se debiera poner esas inversiones, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del sector salud, un sector por demás, por demás, obviamente sensible para cualquier, para cualquier población. En este caso, la proporción de la población según la institución en la que nos encontramos afiliados en el municipio de Ciudad Juárez, pues nos reportan de acuerdo a esta radiografía que en el 2020 el 81% de la población tenía una afiliación a algún servicio de salud. O sea, es decir, de alguna manera 81% o 81 juarenses de cada 100 tenían algún tipo de afiliación para algún servicio de salud y el 18.6% no lo tenía, lo cual en términos generales, pues obviamente nos indica que es una población que principalmente no está, vamos a decir, desprotegida. La mayoría de los juarenses tienen algún tipo de afiliación y por lo tanto, pues en algún caso de emergencia o de atención médica tiene a dónde recurrir. Obviamente hay un 18.6% que normalmente, pues tendría problemáticas sobre todo para atender esta situación en un caso de emergencia. Y vamos a ver de este 81% de estas personas que están afiliadas, que tienen esa afiliación a algún tipo de servicio médico, ya sea Issste, IMSS, Insabi o algún tipo de seguro porque se atiende en médico privado, que tiene acceso. Ese 81% cómo está distribuido y cómo está, vamos a decir, los porcentajes en estas instituciones. Y definitivamente el IMSS, en el caso de Ciudad Juárez, es el que más afiliados tiene a la, obviamente de los trabajadores, en este caso con un 56.8%. O sea, es decir, de ese 81% de los que sí tienen algún tipo de seguridad social, pues pertenecen el 56.8% al seguro social. Y llama la atención que el segundo rubro donde la población recibe o atiende sus problemas de salud dentro de Ciudad Juárez, es en un consultorio de farmacia. Que, pues bueno, hoy sabemos que hay muchísimas farmacias que tienen al lado un consultorio, ya sea porque pertenecen alguna cadena de farmacias y a la vez tienen este servicio médico, nos damos cuenta que hay un porcentaje importante que es casi igual, o sea, es decir, en tamaño de proporción y en tamaño de negocio, al 13% de personas que se atienden en un consultorio o clínica o en algún tipo de hospital privado. O sea, es decir, si sumamos los que se atienden en consultorio de cualquier marca que usted tenga en la cabeza o que le cruce ahorita por la mente, va a darse cuenta que ese 13% junto con el otro 13% de personas que tengan una mayor capacidad para atenderse en un consultorio, pues suman un 26%, una cantidad nada despreciable de población que se está atendiendo, pues vamos a decirlo, o que está atendiendo sus problemas de salud de una manera, pues particular, sin embargo llama la atención que de no estar estos consultorios, estos consultorios que tienen médicos y que son consultas, pues vamos a decirlo, consultas rápidas, consultas obviamente no de enfermedades graves, sino pues prácticamente de enfermedades generales, atienden a un 13% de la población. Entonces es importante verlo porque es un rubro que no está siendo atendido bajo ninguna circunstancias por ninguno de los sectores públicos y se entiende, cualquiera que se haya atendido en el IMSS, entiende que si va a atenderse a algún tipo de enfermedad que sabemos que no es complicada o que meramente es de consulta o que le llaman medicina familiar, pues obviamente lo menos indicado sería ir al IMSS, ¿por qué? Pues por la exisiva burocracia que se vive dentro de esa institución y por lo tanto es muy probable que mucha de esa población que está yendo a ese tipo de farmacias para atenderse, también tengan derecho o sean derechohabientes del seguro social. Nada más que en este caso pues fueron contabilizados obviamente en función de las estadísticas que nos está entregando el IMIP evidentemente con datos del sector salud. En un porcentaje muy bajo y obviamente se entiende que es por esto, derivado obviamente de los derechohabientes, el 2.38 por ciento de la población en Ciudad Juárez pues se atiende en el ISTE y esto es obviamente pues porque solamente es personal que trabaja en algún tipo de dependencia ya sea federal o en algunos casos estatal. Y bueno, aquí Arturo me está haciendo señas para sacarme la tarjeta roja, vamos rápidamente a comerciales y regresamos en un minuto. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 14 minutos. 50 años de emociones desbordadas, 50 años haciendo historia, eso y más es el Festival Internacional Cervantino. Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. Acompáñanos, consulta la programación en nuestro sitio web y redes sociales. Secretaría de Cultura, Gobierno de México. El Poder Judicial de la Federación Mexicana se convirtió en solo tres años en un referente internacional en igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos, una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia. En Criticon de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de mil setecientos cuarenta y cinco pesos más vales de despensa por ciento treinta y cinco y ahorro desde la primera semana de trescientos setenta y dos. Además, veinticuatro días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de seis a diez de la mañana en Valle del Cedro mil quinientos cincuenta y uno, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmar Las Torres. Búscanos en Facebook como Contratación Criticon. Te esperamos. El Senado de la República convoca al premio al mérito literario Rosario Castellanos. Las propuestas deben hacer las instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras. Hasta el treinta y uno de julio de dos mil veintidós. Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obras escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina. Consulta las bases de la convocatoria en triple dobleerín senado punto gov punto mx. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Continuamos en Solo Negocios Radio. Regresamos, regresamos aquí a Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García y continuamos precisamente con estos números que antes de irnos a corte estábamos mencionando. Antes de irnos a corte revisamos la distribución de la población afiliada en Ciudad Juárez. O sea, es decir, a qué tipo de institución estaba afiliada los derechohabientes o que tenían a lo mejor algún tipo de servicio de salud y a la institución en la que estaban, digamos, pues, simplemente asignados o registrados. En este caso, pues, veíamos el seguro social es el que tiene la mayor parte del pastel, pero ahora vamos a revisar un dato donde ya empezamos a ver de qué está compuesta esta ciudad y de ese, recuerdan, de ese 18% de población de Ciudad Juárez que no está registrado a ningún tipo o afiliado a ningún tipo de servicio de salud donde se atiende cuando tiene algún problema precisamente de salud. En este sentido, de acuerdo a las estadísticas, lo que nos dicen es que la población no afiliada de salud principalmente se atiende también en los consultorios y clínicas, perdón, consultorios de las farmacias. El 48.66%, es decir, la mayoría de ellos se están atendiendo precisamente en estas farmacias que de no existir, vuelvo a repetir, como lo dije en el sector pasado, estaría desprotegida una población muy importante de Ciudad Juárez o de juarenses que tal vez ya sea por el tipo de actividad laboral que realizan, no estén registrados o por ser informales o porque a lo mejor el sueldo no le permite llegar a un consultorio privado, pues tiene que derivar a lo mejor la atención de su enfermedad a un consultorio de farmacia. Lo que quiere decir que ya hoy en día este tipo de forma de servicio de salud es importante para la población, al menos en Ciudad Juárez. Es algo relevante, incluso si hacemos memoria, cuando estaba la pandemia, sobre todo a principios de este año donde se dio la ola y realmente los contagios subieron, era frecuente encontrar fila de personas, pues una fila larga buscando la prueba en estos consultores, tal vez porque sea una cuestión más práctica, tal vez porque sea una cuestión más económica o posiblemente por las dos, pero la verdad de las cosas es que cumplieron una función importante y al día de hoy lo siguen haciendo este tipo de farmacias. Por otro lado, el segundo grupo más grande, el 35.98% de personas que no tienen alguna afiliación en el servicio de salud, se atienden a través de consultorios o clínicas de hospitales privados. Aquí es importante hacer esta separación porque cuando pensamos en una población no afiliada a algún servicio de salud, pensamos inmediatamente en trabajadores que pudieran ser informales, aunque en este rubro también nos puede caber el rubro de profesionistas que trabajan por su cuenta y derivado de su profesión, pues no están de alguna manera afiliados a algún tipo de servicio de salud. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos los dos polos, uno que es un consultorio de farmacia, obviamente de bajo costo, y otros que son hospitales privados que conlleva evidentemente un costo alto. También hay un porcentaje importante dentro de este rubro de población no afiliada que dice, al menos en un 8.65%, que es un rubro, vamos a decir, importante, no es una cantidad o un porcentaje desdeñable, que dice que definitivamente no se atiende, simple y sencillamente deja pasar la enfermedad y, pues, vamos a decir, se cura porque simplemente, pues, no recurre a algún tipo de servicio de salud. Cosa que también es un rubro importante que debe tomar en cuenta no solamente el gobierno y el sector salud, sino obviamente también la población, porque en este caso podemos ver mucha gente que está sin una protección social en este sentido. Y siguiendo en este rubro lo que le comentaba, en cuanto a la infraestructura que tenemos en Ciudad Juárez, sobre todo en instituciones médicas y sobre todo en consultorios, pues, nos vamos a dar cuenta que realmente tenemos una población, no hay que olvidarlo, de cerca de un millón y medio de habitantes. Y aquí sí no estamos hablando de la PEA, de la población económicamente activa o de un rubro, sino que si tenemos una población de un millón y medio de habitantes, es muy probable que el millón y medio, obviamente no en un mismo momento, pero que el millón y medio de habitantes sean elegibles para que en algún punto del año, pues, sean atendidos en alguna cuestión de salud. O sea, es decir, no importa la edad y evidentemente los dos polos, tanto las edades muy cortas como las edades muy altas, los dos polos de esta pirámide, vamos a decir, la base que pueden ser los menores y a lo mejor la cúspide que podrían ser los adultos mayores, van a ser susceptibles a tener mayor número de consultas y por ende, pues, requerimos una, tal vez una mayor infraestructura médica. En este sentido vamos a revisar más o menos el número de consultorios médicos que, y sobre todo, camas sensables registradas en las instituciones médicas de Ciudad Juárez. Vamos a revisar, obviamente, las del sector público, que son las que normalmente el grueso de la población juarense es la que va, digamos, a necesitar o en algún momento va a recurrir. En el caso del IMSS, en el caso del IMSS, el número de consultorios que tiene el IMSS para Ciudad Juárez, atendiendo de acuerdo a estas estadísticas, pues, nos reporta que son 359 consultorios exclusivamente de lo que es el IMSS, en la parte, les decía, pública. Y tiene 827 camas sensables. Se entiende camas sensables, obviamente, las camas que tienen, pues, obviamente, de capacidad en el entendido que en alguna situación especial pudiera aumentar ese número sin que necesariamente estén registradas en esta estadística. Aquí nada más se recoge las que usualmente son con las que se trabajan. Nosotros vimos que durante la pandemia se rehabilitaron a lo mejor algunos hospitales para aumentar el número de camas y tener algunas cuestiones más de disponibilidad. Sin embargo, lo que se reporta el sector salud es que en el caso del IMSS, en todas las hospitales que tienen, pues, reportan 827. Así que si normalmente pensaban a lo mejor que teníamos un número mayor y que la capacidad, pues, obviamente, era grande, pues, nos damos cuenta que no es tan grande. Sin embargo, el IMSS es el que tiene mayor número, obviamente, de capacidad en cuanto a consultorios y en cuanto a camas sensables, con 359 consultorios y 827 camas sensables. En el caso, si comparamos el siguiente rubro, pero que ya es del sector privado, o sea, los servicios médicos privados, en su totalidad los hospitales sumarían un total de 734 camas sensables. O sea, se quedan por poco corto en la capacidad que tiene el IMSS. Sin embargo, hay que recordar que el IMSS no es el único servicio de salud público que existe en la ciudad. O sea, en ese sentido, es el principal, pero no es el único, por lo cual, aún así, todavía tenemos un mayor número de camas, no solamente disponibles en la cuestión del IMSS y la cuestión de los hospitales. En el caso de los consultorios médicos, pues, suman un total de 256 consultorios médicos, en el caso de los servicios médicos privados, que es, digamos, la totalidad de la cuestión privada. Pero en el caso de los públicos, todavía hay mayor capacidad. En este sentido, todavía nos quedan los consultorios de la Secretaría de Salud, que tiene dispersos en diferentes zonas de la ciudad y también, hay que decirlo, en diferentes partes de los municipios, que también podríamos decir que es una zona, pues, si no conurbada, al menos aledaña al municipio de Ciudad Juárez, como podría ser Pragedis y pudiera ser el Valle. En este caso, donde tienen mayor presencia los consultorios y accesos, sobre todo de la Secretaría de Salud. En este caso, las camas sensables suman otras 534 y 242 consultorios. Entonces, estamos más o menos de 1300 en el orden de 1300, 1200 camas que habría disponibles. El Issste tiene solamente 71, pero también atiende un porcentaje muy bajo y 37 consultorios médicos. De ahí, bueno, pues, están los servicios municipales y los estatales, que en realidad es una cuestión mínima de camas que tienen, pero también hay que recordar que son, pues, en cierta manera nada más para disponibilidad de los trabajadores de, de, que trabajan para el municipio, ¿no? En este caso tiene 14 consultorios y 31 camas. Obviamente esta información es el 2021. Entonces, este son los datos que, que, que se van, que se van revisando, pero si es de llamar la atención que no son tan grandes los números como pensaríamos, pero, pues, me imagino y obviamente tendríamos a lo mejor que consultarlo con, con especialistas del sector médico, sobre todo de salud pública, ver si realmente tenemos la capacidad que requiere una población de un millón y medio de habitantes. Definitivamente el, el, el COVID no es, vamos a decirlo, una, una buena forma de medirlo, porque obviamente ninguna, ningún hospital y ninguna población en ningún país tenía la capacidad para atender las eventualidades que podría presentarse con el COVID. Yo estoy hablando de eventualidades de una ciudad y una cuestión, vamos a decirlo, normal que, que pudiéramos tener, ¿no? En este caso llama la atención otro, otro rubro y nada más se lo menciono para que vea que, que no son, no son, no son, no son números tan grandes para, para la población que tenemos. El equipamiento en salud del sector público, o sea, ya no estamos hablando nada más de las camas y de los consultorios, sino el equipamiento que va a requerir a lo mejor un hospital como, que pudiéramos tener como banco de sangre, cirugía ambulatoria, quimioterapia, urgencias, laboratorio clínico, quirófanos, pues nos vamos a dar cuenta que no, no son, eh, a lo mejor tan, números, eh, tan grandes, sin embargo, vuelvo a repetir, no sé, y no lo sé suficientes, ¿no? En este caso, eh, las ambulancias, para, para empezar, por parte del IMSS, eh, de acuerdo a, 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 a este, a estos datos de la Secretaría de Salud que, que entrega entre el 20 y 21, pues nos reporta que nada más el IMSS tiene 11 ambulancias. Entonces, bueno, nos estamos andando aquí a corte, rápidamente, eh, nos vamos y regresamos para revisar precisamente estos datos del equipamiento de salud del sector público. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro, con veintinueve minutos. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana, nuestras noticias, cuarenta mil watts de potencia, Radio Mexicana, nuestras noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de... Y te invita a que sigan las acciones de la temporada dos mil veintidós, con la crónica de Alfonso Danza Gorta y un gran equipo. En el dos mil veintidós, los indios de Juárez están en la radio oficial, Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, y va por Juárez. ¿Sabías que en Chihuahua tenemos una ley de participación ciudadana? Con esta ley, todos y todas podemos participar directamente con las decisiones públicas del Estado. ¿De verdad? Pues imagina poder participar en los proyectos de gobierno que nos benefician o nos afectan en nuestra vida cotidiana. Y no solo eso, mami, también nos convierte en una sociedad que ejerce sus derechos. ¿Y tú? ¿Has ejercido tu derecho a participar? Infórmate y participa. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Hoy, Chihuahua es aún más grande, y para el gobierno de las buenas decisiones, la salud es lo más importante. Por eso recuperamos el programa de cobertura universal de salud, para que cada rincón del Estado cuente con atención médica moderna y eficaz. Juntos, con un Chihuahua más sano, hacemos al Estado grande, aún más grande. Juntos, sí podemos. Gobierno de Chihuahua. Juntos, sí podemos. Gobierno de Chihuahua. Juntos, para todos los justos. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Radio Hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, continuamos. Gracias, gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Manuel García y continuamos precisamente aquí en Solo Negocios. Estábamos revisando estos números de la infraestructura que tiene el servicio o el sector salud en Ciudad Juárez, ¿no? Números que deberíamos tener en cuenta y que deberían tener en cuenta, obviamente, nuestras autoridades, que estoy seguro que saben. Digo, al final del día, lo reportan, ¿no? Y precisamente también hay instituciones como el IMIP, que también recoge esta información. Y obviamente la pública, por lo tanto, se hace llegar. O sea, yo pensaría que las personas del sector salud saben precisamente el tipo de infraestructura. Pero nosotros como ciudadanos también deberíamos saber el tipo de infraestructura que tenemos como una población de un millón y medio de habitantes, ¿no? Les comentaba antes de irnos a corte precisamente de este equipamiento de salud en el sector público, exclusivamente la parte pública, porque estoy seguro que habrá, obviamente, hospitales privados que tendrá, obviamente, mayor número de incubadoras, quirófanos, unidades quirúrgicas o unidades de urgencia. Aquí en este caso, nada más estamos revisando los números de la parte del sector público en el municipio de Ciudad Juárez, al menos al 2020. Obviamente, esperamos que en el 2021 se haya hecho una inversión todavía mayor y en el 2022, pues obviamente se concreten más inversiones en esta infraestructura, que es vital, porque les decía que al final del día aquí no hay un grupo especial de juarenses que van a necesitar atenderse en el sector salud, sino que toda la población, o sea, un millón y medio, somos susceptibles a utilizar este equipamiento en algún momento del año o, evidentemente, en algún momento de nuestras vidas. Entonces, en este sentido, revisamos el número de las ambulancias y tenemos de las tres instituciones más importantes, que es, obviamente, el sector salud, el Issste, o sea, la Secretaría de Salud, el Issste y el IMSS. Y nos damos cuenta que el que tiene mayor número de ambulancias es el Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez, pero que tiene registradas 11 ambulancias, obviamente, para todas las clínicas que tiene, no están concentradas en una sola. Por otro lado, el Issste tiene solamente una y la Secretaría de Salud tiene tres. Sumaríamos en total, obviamente, 15 ambulancias en toda la ciudad, al margen, obviamente, que hay servicios privados y, obviamente, también hospitales privados. Pero, digo, pongo esto en estos números en contraste para que nos demos cuenta que no tenemos, a lo mejor, un equipamiento tan grande como se hizo patente cuando estaba en la universidad y se requirió, pues, obviamente, se tuvo una emergencia, pero previendo, obviamente, esto, los organizadores solicitaban una ambulancia para cubrir cada uno de los eventos porque pudiera ocurrir cualquier eventualidad y tenían que estar, a lo mejor, preparados. Y, obviamente, había muchas críticas de decir, es que no se están cubriendo en todos los lugares, pero, pues, quedó en evidencia que había más lugares, obviamente, donde se estaban llevando justas deportivas que ambulancias en la ciudad. Pero el problema, obviamente, no era de los organizadores de la universidad, sino, efectivamente, del sector salud, que tenemos un bajo número de ambulancias disponibles en la parte del sector público que se tiene. Obviamente, aquí no entran y no se están contabilizando las de la Cruz Roja, que es las que, normalmente, las ambulancias que conocemos más. Por otro lado, otros equipamientos importantes son las incubadoras. En el caso de las incubadoras, es curioso que el Issste tiene un mayor número de incubadoras que el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social. En este caso, se tienen registradas, de acuerdo a la Secretaría de Salud, 35 incubadoras para el Issste y 28 para el Instituto Mexicano del Seguro Social. La Secretaría de Salud cuenta con cuatro. No sé exactamente, y podríamos contrastarlo, si quieren, con el número de nacimientos que podremos tener para sacar, a lo mejor, un porcentaje de bebés que posiblemente requirieran incubadoras. Sin embargo, esto es lo que se tiene de infraestructura. Yo repito, ignoro si esto es suficiente o es insuficiente. Comento, obviamente, lo de las ambulancias porque fue algo que quedó, obviamente, por así decirlo, al descubierto, de que no tenemos tantas ambulancias en toda la ciudad, como creíamos, como creemos que hay muchas ambulancias. Por otro lado, quirófanos, en cuanto a los quirófanos, el IMSS tiene 30 quirófanos, sumando todas sus clínicas y hospitales en Ciudad Juárez, y el Issste tiene 20. Aquí es de llamar la atención que el Issste, teniendo tan pocas personas o atendiendo tan pocas personas, tenga un número considerable, obviamente, de quirófanos disponibles para su personal derechohabiente. Y el IMSS, que cubre el 56%, tenga 30. O sea, realmente, la diferencia entre 20 y 30, si se fijan, no es tan grande como el número de afiliados que tiene. Por lo cual, evidentemente, generaría una saturación dentro del Seguro Social. No así en el Issste. O sea, nada más por ver estos números, una persona afiliada al Issste, tiene más probabilidades de que le asignen un quirófano para una operación determinada que un derechohabiente del IMSS. Por parte de la Secretaría de Salud, tiene dos quirófanos más. En total, tenemos en la ciudad 52 quirófanos. De ahí, digo, para que vean, conociendo estos números, entendemos por qué muchas veces el sentir de los derechohabientes, cuando les programan una operación y resulta que la operación viene tres o cuatro meses después de que se declaró que es necesaria esa operación. Y esto es precisamente por esta cuestión. No tenemos o carecemos del equipamiento en salud en la parte del sector público en esta ciudad. Y ahí están los números. Por otro lado, en cuanto al banco de sangre, y yo creo que aquí sí es importante mencionarlo, la cuestión sobre todo de la donación de sangre. La donación de sangre por sí sola es un tema, y es un tema también económico, porque muchas veces aquí en el caso de México está prohibida la venta en este sector. Obviamente no se permite que la gente venda sangre. En otros países sí está reglamentado y sí está permitido. En el caso de México, solo se acepta la sangre por donación. Sin embargo, sabemos y constantemente nos lo recuerda también el sector salud, que las donaciones en el caso de los bancos de sangre son muy bajas y verdaderamente bajas, comparándonos con otros países que pudiéramos tener, a lo mejor si quieren punto de comparación, como podría ser Latinoamérica, donde la mayoría de la gente dona y dona una o dos veces al año sangre. En el caso de Ciudad Juárez tenemos de bancos de sangre, pues nada más tenemos un banco de sangre por parte del Issste, y tres por parte del IMSS y dos de la Secretaría de Salud, que están disponibles. Sin embargo, yo creo que aquí el llamado y lo importante es a concientizar a la sociedad, donde ya muchas instituciones como la UACJ han hecho campañas precisamente para promover la donación altruista de sangre, porque definitivamente donar sangre es para una persona que se requiere, nada más digo para que pongan esto en un contrapeso. La situación que tenemos cuando la gente no dona de una manera altruista, de una manera vamos a decir frecuente o de una manera que no necesite la sangre el paciente, lo que hace es que la sangre que se tiene obviamente es más limpia. Hay veces que se tiene una operación y el paciente anda buscando donadores y a veces se están tratando de hacer que los donadores que a lo mejor no son los más aptos, donen la sangre porque el paciente la necesita. Esto no ocurre en países donde la donación es altruista y obviamente el mismo paciente pues no tiene a lo mejor tanta necesidad de que no lo van a operar si no consigue a los donadores, lo cual no le pone mayor presión y hace que obviamente no tenga algún tipo de conflicto el donador cuando se presenta a hacer esa donación. Entonces, bueno, nada más para que lo tengamos en cuenta y ese es el punto que tenemos. Otro rubro importante que sí es también para mencionar en la cuestión de salud es la población que tiene algún tipo de discapacidad o limitación en la actividad cotidiana. Puede ser algún tipo de problema, ya sea algo sencillo, un problema motor o algún tipo de condición mental que se contabiliza porque también tenemos que ser muy sensibles a esta población. Es decir, si no tenemos los datos de esta población es imposible convencer obviamente no solamente al sector público sino también al sector privado que en aras de convertirnos en una sociedad más incluyente tenemos que preparar o tenemos que tener infraestructura para poder atender a esta población que tiene algún tipo de discapacidad y que también tiene derecho a convivir y que al final también tiene derecho a trabajar y que también tiene derecho a formar una familia y a llevar una vida común como cualquier otro ciudadano. Entonces es importante contabilizar este tipo de grupos para poder entender las necesidades que pudieran tener y de esa manera poder satisfacerlas y sobre todo concientizarnos. En este caso en 2020 más o menos 229.392 personas en el municipio tenían algún tipo de discapacidad o limitación de la actividad cotidiana o algún problema o condición mental. Entiéndase que aquí están contándose diferentes grupos que son personas que tienen algún tipo de discapacidad y limitación discapacidad vamos a entenderla a lo mejor algún tipo de discapacidad que ya su condición no le permite a lo mejor tener en equidad a lo mejor lo que una persona que no tiene algún tipo de condición y hay otros que tienen limitaciones como pudiera ser a lo mejor uso de lentes o a lo mejor algún uso de muletas o a lo mejor algún tipo de aparato especial que requiriera para una condición que pudiera ser temporal incluso. Pero es importante ver que cerca del 15.17% o más bien el 15.17% de la población tiene algún tipo de discapacidad en nuestro municipio o algún tipo de limitación. en este sentido este tipo de población se divide en un 46% en hombres y 53% en mujeres y la mayoría de ellos igual que el resto de la población el 81% están afiliados o tienen derecho a algún tipo de servicio de salud. En este caso vamos a ver cómo están separados estas poblaciones para poder entenderlas un poquito y vamos a ver que la población con algún tipo de discapacidad en Ciudad Juárez son alrededor de 64.000 personas poco más de 64.000 personas en Ciudad Juárez tienen algún tipo de discapacidad algún tipo de discapacidad motora o visual así que representan el 4.27% de nuestra población. Nos están llamando aquí rápidamente a un corte vamos a un corte y regresamos en un momento Regresamos, no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio Son las 4 con 45 minutos En esta temporada de calor cuida de ti y tu familia Evita exponerte por mucho tiempo al sol Protégete con ropa ligera, de color claro Usa manga larga, gorra o sombrilla Mantente hidratado Refrigera alimentos de fácil descomposición No esperes dentro del vehículo estacionado y jamás dejes a niños o mascotas dentro Evita golpes de calor Mantén especial cuidado en niñas, niños y adolescentes Adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con alguna enfermedad crónica En caso de emergencia llama al 911 Gobierno del Estado En Criticom de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno Ofrecemos salario libre por semana de 1.745 pesos más vales de despensa por 135 y ahorro desde la primera semana de 372 Además 24 días de aguinaldo crecimiento salarial y laboral becas de estudio, gimnasio, cafetería transporte, eventos deportivos y nutrióloga Te esperamos de lunes a miércoles de 6 a 10 de la mañana en Valle del Cedro 1551 Parque Industrial Intermex atrás de Esmar y Walmart Las Torres Búscanos en Facebook como Contratación Criticom Te esperamos Les habla Jasmín Ibarra Trejo reportera y conductora de noticias Para mí las noticias son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas Por ello la importancia de estar bien informados La radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad, el país y el mundo sino también conectar con la audiencia y ser su voz Escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la Tarde de lunes a viernes a las 5 de la tarde a través de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM La radio hablada Número 1 en la frontera En el béisbol Los Indios de Juárez están En Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 AM Hola amigos Te saluda Guillermo Armenta Manager de Los Indios de Juárez Y te invito para que sigas toda la temporada de Indios de Juárez a través de la mejor Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 AM Y recuerda Va por Juárez Somos indios Sigue todos los juegos de los Indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 AM Continuamos en Solo Negocios Radio Regresamos Regresamos aquí a Solo Negocios Recuerda seguirnos y darle like a nuestra página oficial Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Y activa la notificación de video en vivo de su programa preferido Sobre todo ahora para darle seguimiento a toda la liga de béisbol estatal que tenemos y sobre todo a los partidos que están en esta ciudad digo hay muchas cosas que hacer en este periodo vacacional yo creo que una de las que bien podríamos estar utilizando es estos partidos de béisbol que realmente son mire la verdad es que yo no soy muy afecto al béisbol como deporte pero me gusta ir a los partidos definitivamente es un ambiente que es divertido y digo para pasar el rato y pasar en un ambiente pues con amigos yo creo que es insuperable en ese sentido pero bueno seguimos revisando los números les decía en esta parte del sector salud que tenemos aquí en nuestra frontera estábamos viendo las poblaciones con algún tipo de discapacidad y más o menos cuántos personas o qué porcentaje de la población pertenecen a estos grupos y vamos a decir precisamente que le comentaba anteriormente al corte que la población con discapacidad en este caso la forman 64.510 personas en el municipio de Ciudad Juárez lo que equivale al 4.27% de la población total esto en términos generales es decir a nivel nacional tenemos una población con algún tipo de discapacidad un poquito por debajo de lo que es la media lo que quiere decir que estamos más o menos en los números que reporta o que tenemos también a nivel nacional en el caso de población con algún tipo de limitación ahí sí se nos dispara un poquito el número donde representan más o menos 154 mil personas una población que tienen algún tipo de limitación para las actividades cotidianas pueden ser limitaciones para hablar o comunicarse para bañarse o vestirse recordar o concentrarse caminar o subir escaleras subir escuchar usando algún tipo de parto auditivo o incluso ver aún usando lentes yo ahí fácilmente en estas que dije ya tengo unas 3 o 4 fácilmente me sumo ahí en unas que tienen ahí y podemos ver que este tipo de limitaciones pueden estar presentes pues precisamente por las cuestiones de edad conforme va pasando la edad pues obviamente se van presentando ese tipo de limitaciones y nos reporta más o menos el sector salud que un 10% de la población total tiene algún tipo de limitación siendo la limitación más común evidentemente y es la que todo el mundo puede ver es ver aún usando lentes o sea es decir nos ponemos los lentes y aún así todavía tenemos problemas tenemos como limitación cerca del 67% de las personas que presentan algún tipo de limitación presentan este tipo de limitación la de ver aún usando lentes la segunda más importante es la la de caminar subir o bajar escaleras como podrán ver incluso aquí que tenemos que subir a la cabina pues obviamente se nota cuando ya definitivamente no podemos y apenas vamos llegando pero es la limitación entonces si se fijan no son grupos pequeños son grupos que de alguna manera o otra se tiene que ver y se tiene que pensar obviamente en las limitaciones que se tienen o la discapacidad que pudiera estar presentando algún grupo para poder integrarlos de una manera más más grande a cualquier actividad que podamos tener o ser conscientes obviamente de ese tipo de discapacidad ya ya las empresas algunas empresas sobre todo las que están más encaminadas a la responsabilidad social en aras precisamente de integrar a un grupo más diverso de trabajadores pues ha hecho adecuaciones dentro de sus propias instalaciones para poder dar cabida dependiendo obviamente del tipo de discapacidad en el caso de discapacidad de los grupos de discapacidad la discapacidad más grande o que se presenta más frecuentemente en los grupos con discapacidad es la de caminar subir o bajar o sea es decir algún tipo de discapacidad sobre todo motora y también visual que es la segunda también más grande para estos grupos que se tienen entonces si usted tiene una empresa y quiere atraer trabajadores con algún tipo de discapacidad y quiere preparar las instalaciones bueno pues ya sabe cuáles los grupos más grandes que tenemos aquí en Juárez que pudieran estar siendo susceptibles obviamente de trabajar no es por hacer menos cualquier otro tipo de discapacidades que tengan pero obviamente son proporciones ya menores que tendrán ya necesidades más específicas estoy hablando de cuestiones más generales y vamos a hablar de las más de las más comunes ahora en el caso de salud y ya para para concluir porque se nos está acabando el programa vamos a hablar de las defunciones en el municipio de Juárez obviamente de las enfermedades que son las que aquejan principalmente a los juarenses y que eventualmente se nos convierten en mortales y aquí llama la atención y ojo aquí si es para que pongan atención muchos y lo vean que no es una cuestión nada más de que sea tan común que definitivamente la normalicemos aquí normalmente nos reportan que en el 2021 hubo 9.300 defunciones de las cuales 5.460 fueron hombres y 3.840 son mujeres definitivamente los hombres somos más propensos al final del día a las defunciones que las mujeres y en este municipio es muy marcado que el 58.71% de las defunciones en un año fueron hombres y el 41 fueron mujeres en el caso de los hombres la principal causa de muerte en hombres fueron las agresiones y la segunda son las enfermedades del corazón esto definitivamente no es normal no es normal porque usualmente las enfermedades del corazón y la diabetes sería lo que esperaríamos en una situación obviamente si estuviéramos apegado a lo que ocurre a una misma realidad en todo el país sin embargo en el caso de Ciudad Juárez las agresiones son la principal causa de muerte y la segunda las enfermedades del corazón en el caso de las mujeres la primer causa de muerte son enfermedades del corazón seguido de diabetes entonces definitivamente las defunciones de mujeres en el caso de las mujeres siguieron una cuestión un poquito más apegada a la normalidad y digo normalidad estadística del resto del país donde pues obviamente los problemas fuertes de salud pública son las enfermedades cardiovasculares y definitivamente las cuestiones de diabetes esas son de las cuestiones que tendríamos que estar hablando y revisando sobre todo porque definitivamente ahí las agresiones en el caso de los hombres están disparadas de tal forma que no quiero llamarlo así pero si lo ponen en una cuestión de salud como una de las principales causas de muerte prácticamente es un problema de salud o sea es decir en números evidentemente si nosotros le llevamos esta cuestión a decirle al secretario de salud que las agresiones es un problema de salud pues obviamente nos va a tirar de locos sin embargo aquí estamos viendo ya los reportes como una cuestión pues obviamente importante que atender hay que también mencionar que en estos números no vienen nada más a la mejor ejecuciones sino puede ser agresiones asaltos que derivaron a la mejor de algún tipo de agresión derivaron a la mejor en un fallecimiento de una persona y bueno así de esta manera estamos ya llegando casi al final evidentemente viendo estos números y haciendo un recuento de lo que estamos revisando en la cuestión de salud pues nos damos cuenta que para empezar para el tamaño de ciudad tal vez nos estén faltando consultorios y quirófanos para atender estamos viendo también que una parte importante de las cuestiones de salud las está atendiendo los particulares y no necesariamente se están atendiendo a los que más recursos tienen ya que estas farmacias con consultorios pues resulta que tienen un porcentaje alto de atención precisamente de enfermedades o la población se va a atender enfermedades en una infraestructura pues obviamente privada pero que tiene bajo costo y definitivamente yo creo que lo que es más de llamar la atención y cuidar es esta situación donde la principal causa de muerte en el caso de los hombres en Ciudad Juárez se nos está convirtiendo las agresiones las agresiones que definitivamente son fallas como la pongan de seguridad pública seguridad pública que no puede garantizar a lo mejor la seguridad de estos ciudadanos en el caso de este municipio y es así como llegamos al final no sin antes agradecerle obviamente el tiempo la paciencia y sobre todo su atención y nos escuchamos la próxima semana de 4 a 5 el día de mañana Alejandro Zenoval va a estar aquí también de 4 a 5 en Solo Negocios escúchenos toda la semana nosotros nos retiramos y nos escuchamos el próximo martes hasta la próxima esto fue el informativo de nuestras noticias al instante con la información para usted reflexión consciente a un individuo dotado de auténtico espíritu a un individuo de los